Hola y bienvenidos nuevamente a este video, este es el video número 2 el primer video ya está aquí en el canal por si gustan pasar a verlo a este es su canal, nada os va Vanessa estos son unos fuegos que estuve encargando estos me gusta encargarlos mucho porque quedan con cualquier diseño de uñas y si lo sabes encapsular muy bien, duran bastante tiempo en lo que es la uña como pueden ver a simple vista parece que fueran los mismos pero no, son de diferente estampado y diferente color en lo que son las flores aquí les muestro más a detalles cada uno los colores son muy bonitos el estampado está bien hermoso, se mira claramente lo que es también en este otro paquete que voy a pasar a continuación estuve encargando lo que son unos stickers estuve encargando estos stickers de la pantera rosa estos me llamaron la atención y los decidí encargar me gustaron como para realizarme unas uñas yo misma estas caricaturas me recuerdan a mi infancia están muy bonitos, muy pigmentados lo siguiente que estuve encargando fue glitter aquí les muestro los glitters que estuve encargando vienen muy bonitos diferentes medidas de rombo o hexágono aquí les muestro este es como un color anaranjadito un color pues si, anaranjadito brillan muy bonitos este es un color rose gold muy bonito también aquí pueden ver como brilla lo hermoso que brilla este es otro es un poquito más clarito que el anterior este podía combinar muy bien con un foil de este y por último estuve encargando este azul que también es una belleza me encantó me ha gustado poderlo combinar con este pero las flores son un poco más claras al color del glitter lo siguiente que estuve encargando también fueron estos otros foils holográficos estos vienen en diferentes colores aquí les voy a estar mostrando algunos son diferentes colores también me encantaron mucho estos más o menos tengo en mente el diseño de uña que voy a estar realizando con estos y les mencioné en el video anterior pues que los precios son muy económicos en aliexpress me duraron dos semanas en llegar lo que son estos paquetes los siguientes foils que estuve encargando son navideños para la temporada de navidad estos los decidí encargar con tiempo porque a veces dura un poco en llegar lo que son los productos de aliexpress y no quería que se me atrasaran estos foils así que los encargué con tiempo y aquí están los estampados son muy bonitos como pueden ver aquí los dibujos son bien pigmentados y vienen en diferente diseño ningún diseño se repite eso es otra cosa que me gusta de estos foils aquí pueden ver este con gorritos a nochebuenas y este también es solamente claro este quedaría bien con un color de base en rojo se me daría muy bonito aquí les muestro este otro y estos otros dos y aquí les sigo mostrando todos estos hermosos diseños para esta temporada de navidad que ya está a la vuelta de la esquina así como van pasando los meses de rápido por eso decidí encargar estos aquí les muestro estos estos se me hacen un poquito simples para mi gusto pero siempre hay alguien que le guste aquí les muestro todos y cada uno de ellos espero este video les guste y les interese algunas de estas cosas ya saben donde las he encontrado las he encontrado en aliexpress ellos me estuvieron mandando de regalo este otro pollo con este estampado para halloween que también se me hizo muy bonito la verdad que yo no quise encargar de esta temporada de halloween porque es algo que pasa pasajero de un solo día a comparación de navidad u otras festividades también estuve encargando esta caja que me trae 12 si no me equivoco y este foil es mucho más grande que el anterior que les estuve mostrando navideño lo encargué por este estampado en especial que me encantó esos colores se me hicieron muy bonitos y también me encantó porque tiene esa rosa en color anaranjado se me hizo como que lo puedo usar hasta para otoño aquí les muestro este que está muy bonito muy veraniego las flores están preciosas el estampado muy pigmentado es algo que me gusta de estos foyers que he encargado en aliexpress que salen muy bonitos y de buena calidad este se me hizo un poco sencillo a mi gusto pero este otro también es algo que se me hizo hermoso estas pequeñas florecitas y lo puedes combinar con un color amarillito un color rosa o un morado este también me encantó como para ahora que ya viene el otoño por el color de las flores se me hizo que lo puedo usar para esta temporada de otoño y aquí les voy a estar mostrando cada uno de ellos y como les mencioné esta tira de follo es mucho más grande que la anterior la navideña y las otras que les mostré y otra cosa que me gustó de este follo que vienen en su cajita para poderlo aguardar y tenerlo a la mano cada vez que lo necesitemos espero y estas compras les guste y si tienen gusto o deseo de encargar la navideña lo hagan ya que vienen cosas muy económicas de buena calidad y muy bonita esto es todo por este video muchas gracias y nos vemos en un próximo video si este video les ha gustado les pido que me den un like te suscribas comentes y compartes en tus redes sociales para que este canal crezca y seamos una familia más grande cada día muchas gracias y nos vemos en un próximo video bye bye